Inés sueña con enchapar su cocina y para eso necesita un millón doscientos mil pesos. Lo que gana lo usa para los gastos del día, las compras en la tienda, la lonchera, el transporte de sus hijos y en todos los gastos de la casa. Pero también todos los días le queda una platica, mil cuatrocientos, dos mil seiscientos, tres mil quinientos o hasta diez mil pesitos. Eso que le queda lo guarda en la alcancía de su casa para lo que necesite o para los antojos, por ejemplo, heladito para todos. Inés no sabe que si guardara en un lugar seguro lo que le queda todos los días, esos pesitos se convertirían en el millón doscientos que necesita para enchapar su cocina. Lo que sorprendería a Inés y le gustaría mucho es saber que ya hay una alcancía donde esos pesitos de las vueltas se ahorran de inmediato y se pueden convertir más rápido en el millón doscientos mil. Inés se entera que el tendero de confianza de su barrio, Don Jacinto, ahora es todo un corresponsal bancario del Banco Caja Social. Don Jacinto le cuenta que es una alcancía amiga del ahorro porque, primero, no tiene que ir al banco, pues se adquiere con la cédula original, su número de celular y diez mil pesitos que serán su primer ahorro. Segundo, además le permite hacer recargas de ahorro desde mil pesos con su número de cédula, así que puede ahorrar de inmediato eso que le queda de las compras del día en la misma tienda de Don Jacinto o de sus transacciones en una máquina multifuncional del Banco Caja Social. Tercero, no tiene cuota de manejo y está exenta del impuesto cuatro por mil. Cuarto, siempre sabrá cuánto tiene ahorrado porque cada vez que recario retire, le llegará un mensaje de texto informándole el valor ahorrado. Con la plata en su alcancía amiga, Inés lo piensa dos veces antes de sacar cualquier peso. Ella sabe que ese ahorro es para enchapar su cocina. Y cuando Inés complete el millón doscientos en su alcancía amiga, con solo llamar al numeral 233 desde su celular, pide un código para retiros. Con ese código, va a la tienda de Don Jacinto. Le dice cuánto quiere retirar, digita su clave, el código y estuvo su plata en la mano. Y así es como gracias a la alcancía amiga, Inés convirtió sus pequeños pesitos del día a día en una cocina nueva. Y como Inés, en el barrio otros vecinos también están cumpliendo sus sueños. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de fundación Grupo Social.